La luna de Maracaibo es eterna cosa que maravilla La luna de Maracaibo es eterna cosa que maravilla Esa luna bonita, la chiquitri chiquitita Hay una heredita y modelita Hay luna que bonita, luna maravilla Yo conozco tus secretos, los he visto como la motel Los he visto como la motel Una noche de gaita y maravilla La luna de Maracaibo es eterna cosa que maravilla La luna de Maracaibo es eterna cosa que maravilla La luna de Maracaibo es eterna cosa que maravilla La luna de Maracaibo es eterna cosa que maravilla ¡Gracias!